Yo pienso que Kilian cabe en todas las ligas y pienso que Kilian está muy bien en este momento en la liga que está y está muy bien en el PSC. El fútbol tiene memoria curta y el fútbol también nos da muchas veces lecciones muy importantes. Yo creo que Kilian ha tomado su decisión de se quedar en el PSG y que el PSG debe y deberá disfrutar de la calidad de uno o si no ya en este momento uno de los mejores o si no ya en este momento el mejor jugador del mundo. Por eso lo futuro lo que será mañana no lo sé.